De esto no viene el Arauca Ay morenita en mi llanura querida Y desde ese mismo instante Millanerita te di mi amor y mi vida Incomparable belleza y su abril como una espiga A este tuyo corazón que por ti triste suspira Y llora cuando no estás junto a mi lado no te mira Cuando tu estás en mi brazo mi corazón se tranquila Se siente estar en la gloria cuando beso tus pupilas Llantos, penas y dolores también de mi se retira Música Eres la flor del Arauca Millanerita espiga del sol llanero Lucerito de mi vida Ay de mi vida que alumbras por mis senderos Muñequita consentida tú eres el amor que quiero Y por eso si me olvidas por tu cariño me muero Porque no podré vivir sin tus caricias morenas Soy tuyo mi cariñito mi amor para ti es sincero Y nunca te olvidaré ni que me vaya muy lejos Florecita del Arauca siempre andas en mi recuerdo Música 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 Música